Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo, ya falta solamente un minuto para las cuatro en este lado del Atlántico, doce o una a quienes nos veis desde el otro lado. Bienvenidas, bienvenido todo el mundo a esta recta final del Congreso, estamos ya en la última mesa antes de la clausura y para clausurar queríamos dedicarnos o elegimos este tema que ha sido recurrente a lo largo del Congreso y al que nos apetecía dedicarle un espacio de especial protagonismo, que es el tema de los aprendizajes y los liderazgos que derivan de la catástrofe. Desde el primer momento hemos visto como la desigualdad es el eje fundamental sobre el que orbitan los estudios de género en esta temática y en otras muchas temáticas, pero también es cierto que en las situaciones de catástrofe las mujeres desarrollan modos de resistencia, de resiliencia y de empoderamiento. Y eso lo vimos desde el primer minuto en el Congreso y querríamos dedicarle la tarde de hoy. Entonces, en vez de acabar con una conferencia como hicimos con la inauguración, queríamos plantear esta discusión en una mesa redonda porque creíamos que era indispensable tener un enfoque diverso, porque nos parece más rico y más completo. Y por eso buscamos dar voz no solo a la academia, también a las mujeres que han vivido una experiencia de catástrofe y a aquellas que pertenecen a asociaciones que están vinculadas en la vida asociativa y política para que nos cuenten su experiencia de primera mano. Y lógicamente en un congreso como este, iberoamericano, sobre género, riesgos y desastres, pues lógicamente queríamos tener presentes las voces del norte y del sur. Ahora, Pilar Parra, a la que tengo el placer de saludar, os introducirá a cada una de las participantes a las que también quería darles la bienvenida junto con el público, pero antes quería presentaros precisamente a ella, a Pilar, y agradecerle enormemente que haya aceptado moderar conmigo esta última mesa del Congreso. Pilar es la directora general de Co-Experience, una empresa de estudios de opinión y de mercados, y es originada en día de Lorca, de Murcia, y su ayuda fue imprescindible precisamente en la realización del trabajo de campo en Lorca. De hecho, tenía previsto comentar esta cuestión en la primera mesa redonda, pero con las prisas y los nervios del estreno se me olvidó. Pero uno de los principales retos que encontramos en el proyecto fue precisamente el reto metodológico y, en concreto, la selección de las personas participantes en los grupos de discusión. ¿Por qué? Bueno, pues porque la experiencia del terremoto fue muy traumática y las personas supervivientes no querían recordarla, ¿no? Y de ahí el papel clave que jugó tanto Pilar Parra en caso de Lorca como nuestra compañera de equipo Cecilia Pérez y su ayudante Beatriz Jarpa en la Universidad de Concepción en Chile. Así que nada, con esto ya a modo de introducción os dejo con Pilar. Gracias Pilar. Cuando quieras puedes presentar a la primera ponente y solo recordaros que a quienes estéis en el público, si queréis hacer alguna pregunta para la mesa, ponedla por favor en preguntas y respuestas. Al acabar las intervenciones, Pilar las trasladará a las ponentes y el resto de comentarios, pues nada, en el chat como siempre. Así que nada, muchas gracias. Adelante Pilar. Bueno Sandra, muchas gracias por contar conmigo para esta mesa redonda. Realmente para mí es un placer la temática. Me parece que es un regalo estar aquí reflexionando con todas vosotras sobre liderazgo femenino derivado de las catástrofes. También pienso que es un momento excelente, que es un momento muy especial porque creo que la COVID sí ha puesto muy claramente aún mayor vulnerabilidad y desigualdad, pero también creemos que es un momento de una enorme oportunidad porque ha puesto en valor el valor del cuidado y el valor de la comunidad. Y son dos elementos muy intrínsecos al liderazgo femenino y creo que puede ser un impulsador que aún no está del todo estudiado, pero que puede ser interesantísimo. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que es la exposición de nuestras compañeras. Quisiera presentar primero a Paulina Vergara. Ella es académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. También es doctora del programa de Ciencias Humanas, Política y Territorio de la Universidad de Grenoble en Francia y ha hecho publicaciones muy numerosas y muy interesantes acerca de la temática en la que se ha centrado, que es los desastres socionaturales y género. De alguna forma, la diversidad en contextos de catástrofe, de emergencia y de desastre. Yo creo que, si os parece, aunque nos dice que tiene un poco afectada su voz, seguro que irá todo estupendamente. Así que, adelante, Paulina. Gracias, Pilar. Y gracias por la invitación hoy día. Me siento muy honrada de participar. Mi trabajo se ha basado principalmente en la experiencia chilena. Chile es un país multiamenazas. Comencé en este ámbito de estudios de los desastres en 2010, tras el terremoto y maremoto del 27 de febrero, que es uno de, creo que el quinto o sexto a nivel mundial de los que hay registrado, dado su gran impacto. Y además es un punto de inflexión. Un poco Sandra decía esto de cómo es difícil encontrar una metodología para este tipo de cosas. A nosotras, en el equipo, nos pasó que tuvimos que empezar a hacer nuestra investigación en medio de la emergencia, como una forma también de ser solidarias con lo que estaba ocurriendo. Entonces, mucho de mi trabajo es investigación-acción. Y que luego, con el tiempo, se ha transformado también en estudios de caso y en metodología cualitativa para poder profundizar en algunos aspectos. Trato de que mi trabajo sea desde un enfoque no binario e interseccional, porque la realidad chilena es una realidad latinoamericana, al fin y al cabo, con todas sus particularidades. También no olvidar que el Estado de Chile es un Estado tremendamente neoliberal y, por lo tanto, deja mucho espacio a actores privados sobre la participación ciudadana. Y eso también va a explicar transversalmente muchas de las cosas que les voy a contar hoy día. Solo como una pequeña información, desde que ocurrió este terremoto empezaron a desarrollarse los temas de género en Chile. Antes de esto, es muy raro encontrar trabajo. Todavía, a pesar de los años, es una temática incipiente y muy focalizada en el estudio de las mujeres y, por lo tanto, desde una perspectiva bastante binaria y más bien conservadora. generalmente atribuyendo los espacios donde participan como un espacio de cuidado asociado al rol de género, a estereotipos de género. Y muy invisibilizada también la labor de los liderazgos, pese a que, si hoy día existen avances institucionales en Chile en materia de género y desastre, en materia de género y reducción de riesgo de desastre, es gracias sobre todo a las organizaciones feministas que en 2010 empezaron a movilizarse también en medio de la tragedia para poder influir en el Estado y que se hicieran cargo de las temáticas de género que, como vemos hoy día también en la pandemia, fueron diferenciadas y exponencialmente más complejas y críticas para las mujeres y disidencias. Dicho lo anterior, y como les contaba, ya llevo varios años en esto, en varios tipos de instintos de desastre, porque en mi país así, del 2015 hasta ahora han habido aluviones, más terremotos, más tsunamis en distintas escalas, incendios y ahora pandemia, la emergencia también que se desató después de la revuelta social de octubre de 2019, que implicó un estado de catástrofe muy crítico, considerando todo lo anterior y con todos los equipos que he trabajado y con todas las organizaciones de la sociedad civil que he trabajado, a todas las líderes que he conocido, podría decir lo siguiente. Primero, que no hay un tipo de liderazgo cuando se habla de género y liderazgo, ni tampoco hay trayectorias que sean homogéneas. Hay mujeres que se dedican la vida a solucionar los problemas de sus comunidades y que se enfrentan a eventos en algún momento de la historia de su comunidad. Pero hay otras que viven en medio de desastres extensivos. De hecho, justamente, como veo mi trabajo no binario, las personas trans suelen decirme que ellas viven en un estado de catástrofe constante y por lo tanto, cuando se trata de algún evento crítico, esto viene solamente a profundizarlo. También hay mujeres que se organizan para otras cosas y que terminan liderando un contexto de desastre porque levanto las obliga. Aquellas que están en desastres extensivos muchas veces se asocian dado a este desastre y que sus vidas se ven afectadas. Y también hay quienes han tenido que liderar en una sumatoria de todo lo anterior. He tenido que conocer mujeres y disidencias liderando en ciudades como Constitución, en el centro sur del país, afectada por maremotos, tsunami, incendios y además por un problema socioambiental dado el desarrollo extractivo que hay en esa ciudad. En Chañaral, que es al norte del país, la misma situación y eso se entrecruza además con la población indígena de aquel lugar, donde además de la contaminación han debido sufrir aluviones y en este momento con el cambio climático eso se ha hecho reiterativo en una zona que es desértica. Estos liderazgos, estas trayectorias distintas, también se organizan de manera diferente. Hay algunas organizaciones que son comillas más institucionales, que están más abiertas a trabajar con el Estado y hacerse parte de esos desarrollos. Pero hay otras que son autoconvocadas y no están dispuestas a ser parte de esa institucionalidad y más bien son críticas, prefieren quedarse fuera, pero tienen un rol también que es importante porque lo que les interesa a estas personas autoconvocadas es visibilizar sus temas y además gestionarlos dentro de sus comunidades. Finalmente, estos liderazgos también difieren en aquellos que surgen dada la emergencia. Hay algunas mujeres que comienzan a liderar, algunas disidencias que comienzan a liderar dado que se enfrentan a una emergencia propiamente tal. Hay otras, en cambio, que no solamente se reducen a la emergencia, sino que también se hacen parte de la recuperación o la reconstrucción. Y acá también es importante, porque durante la emergencia este liderazgo tiende a resolver problemas prácticos y urgentes. En cambio, cuando se trata de liderazgos en recuperación o reconstrucción tienden a ser, haciendo una especie de analogía a los conceptos del mainstream de género, a resolver temas de intereses estratégicos, como puede ser la vivienda digna, como puede ser una reconstrucción justa, como puede ser el acceso a ciertos derechos que han sido negados históricamente y que es el momento de poder acceder a ello. Estas diferencias, sin embargo, no significan que no tengan nada en común. Lo interesante, en estos años que llevo investigando estos tipos diferentes de liderazgo, podría decir que tienen en común que son un poder alternativo, un poder no tradicional del ejercicio del poder, distinto al de los partidos políticos, distinto a los institucionales, es un poder en realidad solidario, no sé si llamarlo sororo, porque sería como desde un enfoque más feminista tal vez, pero sí es un poder ejercido para otras personas. Es un poder no tradicional y que tiene detrás una profunda reflexión ética a pesar de la urgencia. Para algunos trabajos, este liderazgo responde a la emergencia y a la que están prácticamente empujadas estas personas a actuar, pero a través de las historias de vida a las que podemos acceder en la investigación o las entrevistas en profundidad que hemos hecho, vemos que hay una reflexión ética y muchas veces política de cómo resolver los problemas comunitarios. Esta transformación de estas personas en líderes, finalmente hace que depasen estereotipos de género. Y ese momento en que se transforman en líderes ya reconocidas por sus comunidades es un momento de choque. Un momento de choque principalmente con el Estado, principalmente con quienes tienen el poder político, principalmente con quienes tienen el poder tecnocrático. Y durante la emergencia, muchas mujeres, sobre todo en contextos que son de desastres más fuertes, más críticos como los aluviones o como los maremotos, muchas de ellas nos dicen el punto de choque con las fuerzas armadas, en el sentido de que incluso las llegan a invisibilizar. Pese a que claramente son estas personas las que lideran las fuerzas armadas y muchas veces los cuerpos de bomberos, que en Chile son fundamentalmente masculinos, dejan de dirigirles la palabra y prefieren dirigirse a la hombre aun cuando son ellas quienes lideran claramente. Este primer momento de choque va a ser una especie de constante en las otras etapas. Cuando salen de la emergencia, el proceso de reconstrucción, vuelven a encontrarse en eso. Pero también, entonces, pese a este choque, ¿cuál es una de las cosas que les motiva? No solamente ayudar a su comunidad, como decía en lo inmediato, también hay que considerar que las respuestas por parte del Estado son respuestas insuficientes. Y estas respuestas insuficientes son un gran incentivo para seguir en su labor de líderes. Y muchas veces también esto implica que se empoderen y que se transformen en personas líderes definitivas de sus vidas. Tal vez no se van a seguir haciendo cargo de otros desastres, pero sí se van a mantener. Ahora estamos en un proceso constituyente, por ejemplo, en Chile, y algunas de estas personas se transformaron en candidatas para ser parte del proceso constituyente. No todas ganaron, pero sí tuvieron una votación importante en sus territorios, dado esta legitimidad que tiene. Me pregunto, entonces, si podemos hablar solamente de pura resiliencia y empoderamiento. Retomo las palabras de Sandra. Yo creo también, a partir de la revisión de estas experiencias, que hay un grado de resistencia. Si no, tal vez la resistencia es lo transversal. Todavía no tengo una respuesta total para esto, me quedan muchos años de investigación, creo, y esta pandemia seguramente va a colaborar mucho a responder eso. Sí podría decir que tienen en común esto del poder alternativo. Y que como se trata de un poder alternativo, tiende a invisibilizarse. Pero si lo vemos de este enfoque feminista, donde lo personal es político, entonces podemos decir que sí, sí hay harto de resistencia. Solamente que también muchos de estos enfoques, cuando tienden a verse solo desde las mujeres, olvidan que desde lo binario también podemos seguir problematizando lo anterior. Desde lo no binario, ver cómo las personas trans viven en un estado de catástrofe constante, como también desde lo interseccional, aquellas personas que están en territorios, que tienen desastres extensivos, se han visto con esta pandemia también a mantener ciertas estrategias que ya tenían, que no responden necesariamente a ellas cuidan, ellas maternan a su comunidad, sino que es mucho más profundo de cuestionar las estructuras que dominan, ¿no? Y las formas de respuesta de este estado. Esta tensión constante con el estado también implica que este liderazgo sea un liderazgo de incidencia. Y cuando digo incidencia, no estoy diciendo participación, lamentablemente. Es muy raro que se forme parte de la participación donde se toman las decisiones sobre la reducción de riesgo de desastre, sobre los procesos de reconstrucción o de recuperación. Y eso es súper preocupante. Y eso es tremendamente problemático. Porque otra cosa que tienen en común estas personas liderando en contextos de desastre, en contextos de emergencia, es que se transforman en personas expertas. Y este saber es un saber de la experiencia. Algunos estudios, sobre todo en Holanda o Canadá, hablan del experience knowledge. Y sí, ciertamente hay un saber de la experiencia. Es un saber situado, por cierto. Es un saber que está muy relacionado en el territorio al que se pertenece. Y también es un saber situado dadas estas intersecciones. No es lo mismo hablar con las mujeres afro que las mujeres indígenas, que con las personas no binarias o con una persona no binaria que sea indígena. O en mi experiencia tampoco es lo mismo hablar con las personas que se han dedicado al trabajo sexual, por ejemplo, que hablar sobre personas que tienen acceso a un empleo formal y que se encuentran en el mundo de las urbes. Pero sí puedo decir que estas personas saben muchísimo. Saben de legislación, saben cómo prevenir, saben cómo ayudar, saben cómo resolver cosas que el Estado no ha sabido responder. Y han llenado ese espacio. Por lo tanto, es preocupante porque en un contexto incierto como en el que nos encontramos hoy en día, de pandemia, crisis económica, en Chile también una crisis política profunda, sería muy interesante y sería ciertamente un aporte invitar a estas personas a participar y a decidir. Tampoco son estas personas que están en los marcos internacionales. Los marcos internacionales referentes a género a género y desastres son estrechos, generalmente binarios y generalmente, además, visto desde un aspecto súper centralizado, donde, bueno, Sandra ha escrito sobre eso, con Ana Gabriela, sobre también lo estrecho que son en términos de transversalización de género. Entonces, cuando vemos que, a nivel nacional y a nivel internacional, institucionalmente, todo es estrecho y no alcanza para responder a estas problemáticas, podemos ver cómo estas trayectorias sí tienen una relevancia tremenda y estos saberes son tremendamente importantes. También podemos explicar por qué, como decía Pilar, la pandemia afectó tanto a las mujeres y a las disidencias, porque ya teníamos un camino que, si bien avanzado, sigue siendo insuficiente y sigue siendo un camino que no ha respondido a estas luchas. Con esto me detengo y en honor al tiempo y para que podamos conversarlo juntos. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Interesantísimo tu reflexión y me gusta mucho esa idea del poder alternativo sororo y todas esas reflexiones que has hecho. Y también te agradezco que has ido en tiempo perfecto. Así que vamos a la siguiente exposición que presento con mucha satisfacción porque es mi paisana casi adoptiva. Ella es Gloria Martín Rodríguez, es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, es técnico auxiliar de enfermería y estudiante de Derecho actualmente en la Universidad Miguel Hernández de Elche y sobre todo Gloria es una gran activista y concejal del Ayuntamiento de Lorca por el Grupo Municipal de Izquierda Unida Verdes. Aparte, lo que os comentaba, nosotros conocimos, Sandra y yo, conocimos a Gloria en la realización del campo en Lorca. Ella fue una de las entrevistadas y a partir de ahí se identificó su gran valor en esta temática. Ella ha dedicado su carrera profesional a la comunicación política, a la sanidad pública y a la docencia y a la enseñanza de adultos. Ha colaborado con muchas ONGs de forma gratuita y es la fundadora y coordinadora de la plataforma de Afectados por la Devolución de las Ayudas de los Terremotos de Lorca, que como veremos ha sido muy importante. En las primeras ponencias vimos cómo era una de las temáticas de las que más se hablaba en la nube de TAC, como algo importante tanto en el hecho en sí como en la percepción de estas ayudas y estoy segura que Gloria nos puede ampliar toda esta información. Adelante. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, lo primero que quiero hacer por supuesto es agradecer a las universidades de Oviedo y de Montevideo y a todas las personas que han hecho posible este congreso y a quienes están participando en él desde distintos puntos del mundo y a las que envío un saludo muy afectuoso. Es un verdadero placer y un honor compartir este espacio de debate con el resto de panelistas y voy a contar un poco la experiencia personal de lo que es la gestión de un desastre aplicando perspectiva de género al caso concreto que nosotros vivimos en nuestro municipio en Lorca el 11 de mayo de 2011 a las 6 y 47 de la tarde que nunca olvidaremos esa hora porque para muchas personas se paró desgraciadamente su reloj pues tuvo lugar un terremoto de 5,2 grados que en principio no es demasiado importante sus consecuencias pero tuvimos la mala fortuna de que se originó a muy poca profundidad y originó pues daños importantísimos lo más importante la pérdida de nueve vecinos y vecinas que fallecieron a consecuencia del terremoto más de 300 heridos y 19.000 personas desplazadas además más de 500 edificios destruidos y un coste final de cientos de millones de euros que se han tenido que emplear para una reconstrucción que una década después de aquel fatídico día pues todavía no ha concluido creo que todo el mundo puede imaginar la situación miles de personas que de repente se ven sin hogar que están en la calle prácticamente con lo puesto y que pierden todos sus bienes materiales incluidos los que van ligados a los recuerdos y a ello aquí quiero ensalzar el papel de las mujeres lorquinas que no es diferente al que han jugado otras de nuestras congéneres en otras desgracias naturales y desastres de los que hemos oído hablar estos días en el Congreso mujeres que fueron capaces de sobreponerse a ese primer shock inicial que hicieron de tripas corazón y que enseguida reaccionaron tratando en un primer momento de localizar a los seres queridos que fue la respuesta más inmediata que tuvimos todos y todas e inmediatamente después de organizar espacios comunes para atender a las víctimas y proveer de lo más básico que en aquel momento eran ropa, alimento y medicación hasta que llegó la unidad militar de emergencias pasaron horas en las que hubo que improvisar campamentos por toda la ciudad por ejemplo en el que yo participé elegimos las pistas deportivas que comparten dos institutos de enseñanza secundaria y rápidamente nos distribuimos los papeles unas nos montábamos en ambulancias para ir a buscar medicación a las carpas que habían preparado los servicios sanitarios para personas con patologías crónicas como diabetes otras entretenían a los niños otras consolaban a las personas que estaban en un estado más nervioso o se iban a buscar alimentos a los establecimientos que podían suministrarlos y bueno pues creo que esa capacidad de reacción y de autoorganización de la sociedad civil en la que las mujeres de Lorca jugaron un papel esencial fue personalmente lo que más me impactó de esta experiencia porque en aquellos primeros instantes después de la desgracia estábamos solos prácticamente me sorprendió eso como hay personas que en ese momento son capaces de trascender de lo puramente egoísta de aparcar sus preocupaciones individuales que eran muchas su zozobra personal y entregarse a la solidaridad y al altruismo esa unidad que os comento entre el pueblo de Lorca yo personalmente no la he vuelto a ver por lo menos en esa dimensión en ninguna otra circunstancia estoy hablando de actitudes individuales por supuesto pero también las hubo colectivas y creo que son las más importantes por parte de las mujeres en Lorca es muy raro que haya un barrio o una pedanía donde no haya constituida una asociación de mujeres y en el caso de nuestra tragedia se creó un cuerpo de voluntarias dentro de estas asociaciones al servicio de todas las personas que se habían quedado sin hogar salieron a la calle a buscar recursos económicos para quienes los necesitaban realizaron mercadillos solidarios por toda la comarca para conseguir fondos y pusieron a disposición del pueblo de Lorca toda la infraestructura con la que contaban estas asociaciones para la recogida de alimentos de ropa y la atención de los vecinos y vecinas que se encontraban en una situación especialmente vulnerable aquí quiero hacer una reflexión porque es verdad que nuestra sociedad ha reconocido siempre y es una cuestión de justicia el trabajo que aquellos días y aquellos meses posteriores realizaron por nuestro municipio pues protección civil Cruz Roja la unidad militar de emergencias bomberos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado el personal sanitario pero no ha sido así con el que desempeñaron los colectivos locales y específicamente los colectivos locales de mujeres como por ejemplo la federación de organizaciones de mujeres de Lorca que también en esto como sucede muchas veces con nuestro género pues han sido grandes olvidadas yo quiero aprovechar mi participación en este espacio de debate para enfatizar precisamente el papel que ejercieron en el post terremoto las asociaciones de mujeres lorquinas organizadas en esta federación cuando se les dio voz que fue muy al principio hicieron propuestas tan interesantes como la realización de un estudio exhaustivo de los diferentes aspectos estructurales de los edificios demolidos que pudiera servir de base para la creación de una nueva ley sismo resistente o por ejemplo la creación de una oficina permanente del consorcio de compensación de seguros que estuviera radicada en Lorca de otra de la delegación del gobierno o la exigencia de seguridad en los centros educativos del municipio que habían sido seriamente dañados y todas esas propuestas salieron de estos colectivos de mujeres y yo creo que esto es importante porque quienes sufren más directamente las consecuencias concretas que se producen después de una catástrofe de estas características son las personas más adecuadas o deberían serlo para plantear soluciones alternativas ¿de qué consecuencias concretas estoy hablando? Pues fundamentalmente de la pérdida de la vivienda en nuestro caso y del cierre de determinados servicios públicos sobre todo los relacionados con la atención de las personas mayores y con la educación de los niños y niñas porque son establecimientos que o bien habían quedado tan dañados que tuvieron que ser demolidos o hubo que cerrarlos durante bastante tiempo para que se pudieran reforzar estas consecuencias de esta falta de servicios públicos recayeron fundamentalmente sobre las mujeres mayoritariamente fuimos nosotras las que tuvimos que encargarnos del traslado del hogar de rehacer las condiciones de la vida familiar en otro espacio de cuidar a los menores que se habían quedado sin centro educativo y de cuidar también de las personas mayores que no podían hacerlo por sí mismas y todo ello sumado a la carga psicológica que genera un shock postraumático de estas características y del que casi no tuvimos tiempo para ocuparnos es decir teníamos lo habitual más una carga psicológica importante que no pudimos atender y las consecuencias pues en algunos casos han ido saliendo después y aparte todo lo relacionado con las consecuencias directas de esta tragedia hablabais antes de resiliencia nosotros es una palabra cuyo significado aprendimos tras los terremotos y yo creo que las vecinas de mi localidad son un buen ejemplo de esa capacidad de esa resiliencia porque bueno no por el hecho de que fueran más fuertes o más valientes sino porque se vieron obligadas como suele suceder a colocar más cargas y más responsabilidades sobre sus hombros a que en esta ocasión tampoco fueran compartidas básicamente lo que sucede en condiciones normales pero incrementado por estas circunstancias dramáticas que os estoy comentando preguntas que yo me hago a raíz de toda esta experiencia por ejemplo ¿era importante la gestión de la reconstrucción de Lorca desde una perspectiva de género? yo creo que sí pero no ha sucedido he comentado antes que el papel de la mujer fue esencial en las labores organizativas y de intendencia que tuvimos que sufrir las horas y los días después de los terremotos incluso meses después pero cuando llegó el momento de planificar la reconstrucción de la ciudad y el empleo de los fondos que se percibieron por ejemplo los 185 millones de euros que vinieron del Banco Europeo de Inversiones pues las mujeres volvimos a quedar invisibilizadas las decisiones sobre los aspectos importantes de la reconstrucción se han adoptado como suele suceder en ámbito mayoritariamente masculinos probablemente mucho talento estoy segura hay mucho talento femenino trabajando en la sombra de las organizaciones públicas y privadas que han participado en la reconstrucción de Lorca pero la voz cantante la han llevado los varones y eso ha dificultado aplicar una perspectiva de género a las políticas de urbanismo por ejemplo a la reconfiguración económica de la ciudad o a los espacios que han debido ser nuevamente diseñados os pongo algunos ejemplos con este dinero se han construido rondas de circunvalación que no existían por cierto antes de los terremotos incluso se ha construido un auditorio con estas ayudas pero nadie ha pensado en aprovechar esas cantidades para construir un vivero de empleo femenino para construir más guarderías públicas o más centros de día o más residencias para personas mayores o un centro para la mujer que nos hace mucha falta o viviendas tuteladas para mujeres que están en situación de vulnerabilidad y si no es por ejemplo por la propuesta de mi grupo municipal concretamente mía de una mujer nadie se habría acordado de incorporar un cupo para víctimas de violencia de género en la única promoción de vivienda pública que se ha gestionado a consecuencia de los terremotos de Lorca Pilar si me paso de tiempo dímelo un ejemplo que quizás os parezca insignificante pero creo que es una muestra de cómo a veces las administraciones tienen que trabajar dos veces y dilapidar recursos públicos solo por no implementar procesos participativos en la toma de decisiones en la que la opinión de los vecinos y de las vecinas cuenten pues mirad en algunas calles que han sido remodeladas íntegramente tras los terremotos nadie reparó por ejemplo en el tipo de iluminación escogida y luego se ha tenido que volver a invertir es decir un dinero que se gastó hemos tenido que volver a gastar dinero para mejorar el alumbrado público por la sensación de inseguridad que se había generado y es que desde mi punto de vista hasta una farola puede ser una cuestión de género y es también política la accesibilidad la movilidad y la percepción de la seguridad no es igual para los hombres que para las mujeres y hacer las vías más seguras contribuye a que las mujeres nos podamos mover con la misma libertad que los varones a prevenir agresiones sexuales y también mejora los tiempos que debemos emplear para desplazarnos ¿no? ¿cuántas de nosotras pues no hemos dado un rodeo necesario para ir al trabajo para volver a casa de noche porque nos daba pánico transitar por algunas vías pues esto que os conto que es toda una anécdota al final resume que no se ha contado con las necesidades que van asociadas a nuestro género y con inversiones que puedan facilitar algo tan básico como la conciliación de la vida laboral y familiar o el empoderamiento femenino o nuestra capacidad de emprendimiento o nuestra seguridad y todo esto no contar con nosotras no contar con las mujeres al final lo que impide es también reconocer la importancia que tenemos como ciudadanas y fomentar nuestra participación en la planificación en el desarrollo y en la sostenibilidad de la ciudad otra pregunta que quiero lanzar al aire en esta mesa de debate si somos nosotras más vulnerables a las catástrofes yo estoy convencida de que sí no solamente porque yo lo opine sino porque lo dice por ejemplo Naciones Unidas el impacto de un desastre de origen natural o humano está estrechamente vinculado y ahora lo sabemos a la existencia de condiciones de vulnerabilidad y a las capacidades preexistentes de respuesta y de adaptación de la población afectada y desde mi punto de vista el género es uno de los condicionantes que hace que existan diferencias y desigualdades en las posibilidades de enfrentar y de recuperarse de un desastre por ejemplo en el caso de los terremotos de Lorca y esto es bastante significativo mientras el paro femenino aumentó un 5,4% en los meses posteriores a la catástrofe muchas de nuestras vecinas perdieron su empleo el paro masculino descendió un 17,3% algo muy parecido a lo que ha ocurrido con la crisis generada por el COVID-19 a la que hacía antes referencia Paulina y en la que la precariedad y el paro también tienen rostro de mujer y es verdad que os cuento todo esto y me da cierto pudor porque os estoy hablando desde una ciudad europea del primer mundo donde afortunadamente hemos alcanzado ciertas cotas de igualdad pero es que hay zonas del mundo donde las mujeres están 14 veces más expuestas a morir en una catástrofe natural que los hombres y que cuando sobreviven el 20% de ellas por ejemplo nos dicen cifras de la ONU que son víctimas de violencia sexual creo que hay que profundizar en las causas y pensar también en femenino a la hora de abordar las políticas relacionadas con las postcatástrofes incluso en países más avanzados como Japón pues los participantes en los programas organizados para la prevención de desastres naturales tras el tsunami de 2011 por ejemplo fueron mayoritariamente varones y sin embargo si ocurre algún día un terremoto masivo en este archipiélago la mayor parte de las personas que van a estar en casa donde el riesgo mayor van a ser mujeres no entiendo por qué no se escucha su voz y por qué no se nos tiene en cuenta quería hablaros también un poco de una experiencia personal con el tema del liderazgo femenino pero me temo que me he pasado totalmente de tiempo y no quiero abusar porque me encantaría poder escuchar a las otras compañeras y sobre todo a las personas que quieran hacer sus aportaciones desde sus casas o desde donde nos están escuchando dispones Gloria de unos minutos más de dos o tres minutos pues os cuento en este caso porque he estado un poco quejica porque es verdad que creo que en nuestro caso en el caso de Lorca el proceso de reconstrucción ha sido una ventana de oportunidades perdidas para construir no solo nuevas y mejores maneras de configurar como os decía el espacio físico sino también para transformar las relaciones sociales de la ciudad aplicando una perspectiva de género haciendo que nuestra opinión también cuente pero sí que hay una experiencia en mi caso que me afecta personalmente que es positiva y es la construcción de ciertos liderazgos en este caso con un problema que nos surgió seis años después de los terremotos que es cuando las administraciones públicas empezaron a pedir a los afectados a las víctimas que habían recibido ayudas públicas para poder reconstruir sus viviendas pues que devolvieran estas ayudas esto fue un problema burocrático por una falta de explicación porque bueno pues a las personas que accedieron a estas ayudas no se les dijo que lo que se les estaban concediendo eran subvenciones públicas y las subvenciones lógicamente hay que hay que justificarlas pero la gente entendió que eran ayudas a fondo perdido y cuando pasaron seis años empezaron a recibir cartas amenazas de embargo y hubo que ponerse las pilas cuando empezaron a venir las personas a nuestro despacho vinieron a los despachos de todos los grupos municipales y nadie supo ver un poco las dimensiones del problema nuestros rápidamente supimos reaccionar y creímos en ese problema que tiene la gente y que al final ha terminado afectando a 5.300 familias de nuestro municipio tuvimos que construir una plataforma ciudadana que ha sido básica y fundamental para poder haber obtenido una solución que al final ha venido por la vía legislativa a través de la creación de tres leyes en el parlamento autonómico de nuestra comunidad autónoma y por ejemplo tengo que deciros que el 70% de las integrantes de esa plataforma en la que conseguimos aglutinar a 600 familias son mujeres y que el liderazgo un poco la portavocía o las indicaciones que se les fueron dando a estas familias para que fueran intentando cumplimentar pasos para llegar a esa solución pues las dio también una mujer y tengo que confesaros que yo que llevo bastante tiempo dedicada a la política ha sido la primera vez que me he sentido realmente reconocida que he sentido que mi voz se escuchaba y que dábamos unas indicaciones y enseguida los vecinos respondían y respondían haciendo lo que estábamos indicando y ha sido un trabajo colectivo pero bueno liderado desde una mujer y bueno personalmente creo que hemos sacado algo positivo en ese sentido de la experiencia que os he estado relatando muchísimas gracias por escucharme y a vuestra disposición Muchas gracias Gloria muy muy interesante la verdad contar con tu testimonio la siguiente ponencia viene del grupo Mujeres Sembrando Esperanza que nace dentro de la organización campesina Asociación Civil Unión y Progreso en el año 2012 contamos en concreto con Lucía Ruiz que es presidenta de la Asociación Civil Unión y Progreso y con María Tolaba que es antropóloga y actualmente secretaria de la Asociación Los del Bermejo Bueno es un grupo que principalmente está trabajando del liderazgo comunitario que nos van a hablar de temas muy interesantes ellos son activistas de la tierra la tierra que han habitado durante generaciones el grupo viene desarrollando acciones estratégicas para enfrentar el avance de la frontera agrícola ganadera que conlleva desforestación y instrucción del monte nativo y también como os decía tienen ejemplos claros de éxito de ese liderazgo comunitario por ejemplo lograron la absolución de una de las integrantes del grupo que fue acusada de usurpación de tierras con un fallo que sienta precedentes en la Argentina y que por tanto es interesante mantienen activa una radio local Michaco bajo las estrellas y llevan adelante además estrategias de mitigación y adaptación del cambio climático con cerramientos de parceras para cada mujer integrante del grupo para producir sin alterar el medio ambiente por tanto os dejo con Lucía y con María para que compartan con nosotros sus reflexiones sobre el liderazgo femenino No sé si Lucía tienes un problema de sonido Buenos días ¿cómo están? No estaba tratando de ceder el espacio primero a mi compañera María Buen día buenas tardes digamos buenas tardes para allá buen día para acá Bueno acá con Lucía nosotros venimos trabajando como bien nos decía Pilar nosotras somos mujeres del Chaco Salteño en la provincia de Salta Revolta Argentina al norte estamos en el departamento Rivadavia que es uno de los departamentos más pobres del país digamos según las necesidades básicas insatisfechas acá tenemos un problema transversal que es la tenencia irregular y la tenencia de la tierra digamos son muy pocas las familias que tienen título de tierra y viven en la tierra como poseedores defendiendo algún derecho que es su posesión ya lo tuvieron por décadas y bueno acá Lucía es la compañera la cual fue judicializada desde el 2015 2016 por una causa montada por detener los desmontes para los empresarios y terratenientes una amenaza viva así como dicen ellos fue Lucía junto a cuatro compañeros que detuvieron que detuvieron las topadoras detuvieron que tiren cercos que generen desmontes que estaban más allá de lo permitido desde lo legal digamos siempre recurriendo nosotros sabiendo las leyes un poco y conociendo nuestro derecho es que pudimos defendernos así que se hizo un trabajo articulado digamos nosotros yo llegué en lo particular a la zona siendo técnica de la Secretaría de Agricultura Familiar que es un organismo a nivel nacional del estado en el 2018 fuimos despedidos todo el equipo que trabajaba con las organizaciones campesinas por el tema de que bueno estaba el macrismo el otro gobierno nacional anterior y en este gobierno fuimos recontratados digamos nuevamente para el trabajo en territorio y bueno y justo este año tuvimos y venimos trabajando con defensoras ambientales hace dos años y Lucía es una de las dirigentes que hace frente a esto y es como como decirle es la persona viva de liderazgo femenino acá en la zona en el Chaco una zona machista donde hay mucho patriarcado digamos donde las mujeres se callan la boca y no hablan y es por eso que Lucía resalta en esa en esa en esa actitud y es por eso que es la única de todo del grupo de dirigentes que fue judicializado mujer porque son cuatro varones y ella no tres varones y ella perdón así que bueno le cedo a Lucía para que ella comente todo esto que fue en primera persona digamos hola buenos días te silenciaste Lucía de este panel así que muy agradecida bueno en algún momento tuve la la oportunidad y la alegría de estar por España también así que muy muy contenta de estar de nuevo por esta zona por este lugar ¿no? aunque sea por Zuno bueno acá el tema tierra es bastante complejo el tema de los desmontes el medio ambiente es muy complejo el tema desde la en este tema del desmonte en partir de la pandemia en este tiempo de pandemia han sido donde cuando más se desmontó en la Argentina han sido muchísimas más hectáreas desmontadas y pequeños productores que son poseedores porque bueno le ha sido difícil acceder a los títulos porque bueno lamentablemente antes no digamos ellos no tenían nosotros no teníamos idea de que hoy avanzaran contra los pequeños productores y bueno antes no nos preocupábamos mucho por el título de las tierras porque siempre la sentimos nuestra la creímos nuestra y bueno entonces no pensábamos necesitar un título una escritura para poder ser parte o para que nos reconozcan como parte de estas tierras y pasó el tiempo y las cosas cambiaron la economía también y el progreso ¿no? el progreso según como ellos lo ven los terratenientes o los grandes empresarios también por otro lado los terratenientes son aquellos que se apoderan de tierras así no tengan escritura y no tengan posesión pero se apoderan de tierras sacan a los productores de la zona pequeños productores o comunidades originarias de la zona y se quedan con las tierras entonces antes no teníamos ese problema porque no había este avance que hoy está habiendo sobre las tierras es verdad nos vimos bastante complicado con el tema de de tener las topadoras de hacerle frente en el año 2010 tuve junto a dos compañeros más tuvimos un pedido de captura en el año 2012 también tuvimos un enfrentamiento con la policía y los terratenientes y las máquinas frenar las máquinas la verdad fue bastante difícil y en el 2015 bueno fui procesada junto a tres compañeros también por el tema de robo asalto en banda despoblado coacción y bueno un montón de cosas que han sido parte de este invento para poder sacarnos del medio y según ellos y lo dijeron el juicio era de alguna manera leccionarnos ¿no? darnos una lección para que nosotros de alguna manera no 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 lo impidamos seguir trabajando como ellos dicen para ellos su trabajo es de lo que a ellos no les importa si uno tiene o no tiene plata o si uno es menos poderoso que ellos ellos hacen valer su poder y la plata que es lo que ellos tienen ¿no? en este caso fue un estudio de abogados los que los terratenientes y armaron las denuncias como ellos les parecía que íbamos a quedar detenidos y sacarnos del paso como dijeron ese día para ellos poder seguir haciendo estas cosas gracias a Dios bueno tuvimos jueces y fiscal muy diferentes a lo que estaban en el año 2015 que era una fiscal femenina y una fiscal y una jueza femenina también las cuales bueno lo que menos querían eran pequeños productores ocupando las tierras sino a empresarios y a terratenientes en la zona así que tuvimos la suerte que ellos han sido ya jubilados y entraron estos nuevos abogados y vieron la verdad la realidad del tema y hoy bueno gracias a Dios estamos libres pero bueno por lo general las mujeres nos vemos también de alguna manera nos vemos impedidas de hacer muchas cosas por el tema económico nosotros en esta zona es una zona es un chaco semiárido muy pocas precipitaciones en las épocas estivales por lo tanto lo único que producimos es ganado mayor y ganado menor que consiste en vacas cabras chanchos y caballos nada más es lo que se puede producir acá en la zona y ellos la quieren para hacer feedlot lo cual consiste en tirar todo el monte abajo y el trabajo nuestro es hacer ganadería bajo monte o sea estamos totalmente expuestos en las formas de trabajo y el cuidado hacia el medio ambiente según ellos nosotros no permitimos el progreso nosotros vemos que no es que no queremos el progreso sino lo que queremos es un progreso diferente a lo que ellos desean nosotros cuidamos el medio ambiente y ellos lamentablemente poco les interesa porque no viven en la zona entonces para ellos es fácil no pasan los calores y no pasan los vientos que tenemos que pasar y peligrar acá en la zona total ellos van a las grandes urbes y prenden un ventilador o un aire acondicionado y ya está acá es imposible un ventilador incluso porque más es lo que te quema que lo que puede enfriar así que hicimos muchas acciones entre ellas como decía María el tema de las radios que ha sido para mantenernos comunicados con las distancias acá la verdad son muy lejos unas de otras donde hay casas muy distantes unas de otras porque como les había contado anteriormente este es un chaco semiárido y el monte es también muy poco para la cría de lo que nos dedicamos nosotros así que bueno más o menos es eso el panorama nuestro seguiremos por supuesto poniendo hasta donde hasta donde nos dé como decimos nosotros acá en la zona hasta donde nos dé el cuero seguiremos impidiendo lo que son las topadoras y impidiendo de que se desaloje a pequeños productores y obviamente bueno también vamos a tratar de incursionar ahora estoy candidata concejal para poder también trabajar de alguna manera desde ahí desde el consejo y ya es ya sé que es un peso muy diferente al que hoy podemos tener también y como digo tratamos también de en lo económico fortalecer a los pequeños productores en el campo por intermedios de trabajos de infraestructuras el tema del agua cerramientos para pasturas bajo monte para que de esa manera se vean más fortalecidos en el campo y les sea más difícil a los terratenientes poderlos mover de su lugar antes todos se solían hacer con ramas cercos corrales de ramas potreros de ramas y hoy tenemos que ir cambiando también eso lo hicimos del 100% del manejo que solía haber antes se cambió creo que ya tenemos por lo menos un 50% cambiado el manejo de los animales y realizando pasturas bajo monte bien así como le escucharon a Lucía digamos que con su experiencia nos dejaba por lo menos a mí siempre me quedo mirándola por tanta acción y tanta actividad no bueno en esto lo del juicio lo que nosotros vimos lo que pasó es que hay una discusión que era que aprendimos con los abogados en la situación de que los terratenientes quienes quieren ocupar las tierras de los pequeños productores o familias campesinas buscan a través de la penalización digamos llevar lo que se tiene que dirimir en un juzgado civil porque tienen que demostrar la tenencia de la tierra lo llevan al lado penal para penalizar a los pequeños productores o penalizar a los dirigentes como decía Lucía para una manera de amedrentarlos ¿no? es una manera de decir esto te va a pasar si seguís hablando y bueno algo que Lucía no dijo y que está bueno saberlo es que ella no tiene problema de titularidad de tierra la compañera es titular registral porque vivía en un fiscal y el estado le cedió las tierras a su familia los que tienen la mayor vez cantidad de problemas son los que están en tierras privadas por decirlo así lo decimos acá ¿no? que son los que tienen esos dueños que figuran en inmuebles pero no habitan las tierras entonces lo que no podían entender esta gente cuando viene de afuera es la solidaridad que se forma a partir de esto del liderazgo de las mujeres ¿no? las mujeres tendemos a ser más solidarias y más fuertes al momento porque la economía familiar depende de ellas digamos ¿no? el hombre a veces sale pero la mujer se queda y se queda con los hijos o la mujer queda como jefa de familia entonces debe resistir si no resiste pierde todo quizá a veces las mujeres son más fuertes o somos más fuertes que los hombres en este sentido porque a veces los hombres ante una oferta de te voy a dar un poquito de plata si vos te vas al pueblo te doy una casita aceptan en cambio las mujeres no porque saben que su fuente de trabajo su producción su economía diaria está en el campo está en lo que producen entonces es más difícil el despego que para los hombres que siempre van y vienen digamos ¿no? entonces bueno eso produjo de que las mujeres se pongan al frente se organicen salgan hicimos cabildeo se gestionaron leyes acá en Salta en la provincia nosotros sacamos desde la ruta 81 armamos una coordinadora zonal de tierra con distintas organizaciones mixtas también y se promulgó la ley 7658 que es provincial que es para la regularización dominial y para que se detengan los desalojos de las familias campesinas porque era una cosa de todos los días ver que llegaba la policía que se llevaba le sacaba las cosas afuera a la gente que les quemaba los ranchos que les quemaba todo entonces bueno dijeron basta y después nos organizamos se hizo un parate a estos desalojos con la resistencia digamos ¿no? porque la ley ya había dicho que los tenían que desalojar entonces teníamos que resistir y ahí es donde las compañeras organizadas se paraban ahí adelante y evitaban que desalojen esas familias y así se fueron fortaleciendo pasaron años y esto sigue ¿no? da para mucho pero tuvimos como decimos así como tuvimos procesos tristes también tuvimos logros y esos logros hacen la fortaleza hacen la fortaleza de esta organización que las mujeres sigan organizadas y también hace la fortaleza para que incursionemos en otro aspecto ¿no? por ejemplo ahora acaso en las elecciones después de una pandemia después de tanta desocupación porque se nota en los pueblos pero acá bueno como ellas son productoras no se nota tanto el hambre digamos como hay en las grandes urbes porque es el campo ellas lo producen pero viene una reforma constitucional en esta zona y lo único que quieren reformar en la provincia es la durabilidad de los cargos políticos cuando tenemos temas más más profundos para un cambio social más profundo digamos entonces vimos que solamente siendo actores políticos y sociales o sea siendo los dirigentes los que intervengan en eso podemos generar políticas públicas y bueno y ahí surge que Lucía es candidata a concejal del consejo del liberante local para generar proyectos generar leyes eso que tanto porque vimos ya entendimos que los políticos si bien nos ayudaron en su momento pero nos ayudan según les conviene entonces para generar políticas verdaderas para nuestro sector tenemos que ser parte de ese sistema y el ser parte es poder incluir a los dirigentes en esos cargos políticos y bueno y empezamos con Lucía y otras compañeras que también están en la lista así que eso es un poco el proceso que estamos llevando acá Muy interesante impresionante vuestro testimonio Lucía y María interesante y impresionante y conmovedor y gracias por vuestra valentía y coraje y seguimos con las ponencias nos queda la ponencia de Lourdes Meireles ella es socióloga con maestría en género y desarrollo profesora asociada del Instituto Tecnológico de Santo Domingo e investigadora asociada en la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales Flaxo también ha publicado diferentes diferentes publicaciones en torno a las temáticas de género y gestión del riesgo y también es muy activista en cuanto asesoramiento y coordinación de diversas iniciativas tanto académicas como sociales en torno a la gestión del riesgo de desastres así que si te parece Lourdes empezamos con tu testimonio Bueno muy buenas tardes como decía creo que Lucía tardes para ustedes para nosotras yo no tengo una ponencia yo voy un poco a comentar lo que he escuchado de esta mesa que la verdad que ha sido fabulosa no 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 sé exactamente por dónde empezar si me paso de tiempo por favor ustedes me controlen pero me han suscitado muchas muchas cosas esta esta conversación de hoy tenemos la la ponencia de Paulina de un estudio con una metodología que nos ha dado una serie de conclusiones muy interesantes creo que especialmente eso que ella menciona de un poder alternativo eso que ella menciona de los diferentes tipos de liderazgos creo que es un aporte buenísimo porque hablamos con las mujeres líderes pero es sumamente importante ver esa esa complejidad de los diferentes tipos de liderazgos por las diferentes roles de las mujeres en las comunidades luego vemos el caso del terremoto de Lorca y lo que Gloria plantea de esa experiencia desde desde la comunidad en un en un en España como ella misma dijo país primer mundo con ciertas características que la van a distinguir mucho por un lado de lo que nos han planteado entonces María y Lucía de otra experiencia totalmente diferente en algunos sentidos ¿no? de liderazgo de mujeres muy interesante esa experiencia de Lucía y María me ha llamado mucho la atención porque veo ahí una actividad que diríamos bueno pero en cuanto al tema de desastres ¿no verdad? ¿cómo compagina? pero sí sumamente importante ya están haciendo un trabajo de prevención realmente para para temas de adaptación a cambio climático extraordinario esa idea de pastoraje bajo bajo sombra ¿no? forestal que preserva el el bosque y que es un elemento clave para evitar futuros aumentar el riesgo a desastre ¿no? y especialmente en el contexto de cambio climático eso es un trabajo extraordinario que ellas están haciendo entonces me parece realmente que son experiencias bueno fabulosas las tres que hemos tenido que han contado yo quiero destacar algunos puntos primero y bueno también desde el público estoy viendo que la gente está diciendo comentando también ¿no verdad? y algunos comentarios como que que es interesante ver estas diferentes perspectivas de diferentes lugares de diferentes tipos de mujeres que interesante y era lo que hablábamos cuando estamos planeando esto de 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 esa de ver ¿no? qué pasa norte-sur qué pasa con con las diferencias de de cultura etcétera primero me gustaría resaltar el tema del liderazgo y la importancia de verlo como un liderazgo transformador porque es importante ver el liderazgo de las mujeres pero si no es transformador si no nos va a ayudar a generar un cambio en la situación que tenemos en esa situación de desigualdad yo creo que ahí es que está el aporte importante pero para poder entender también cómo este liderazgo tiene una perspectiva de género cómo pueden tener una mayor preponderancia mayor verse más en los temas de gestión de riesgo de desastres es que primero tenemos que comprender lo compleja que es la categoría género o sea y yo creo que esta mesa lo ha demostrado lo que más me ha llamado la atención o sea es una categoría sumamente compleja no solamente mujeres no solamente el tema mujeres hombres como ya Paulina lo está comentando hay un tema de las otras identidades sexuales hay un tema de clase hay un tema de cultura hay un tema de actividad económica hay un tema histórico que va a impactar sobre cómo las mujeres estamos involucradas en la comunidad y por lo tanto cómo es que vamos a interactuar en una situación de desastres yo creo que ahí hay un tema importantísimo que tenemos que trabajar y ya Paulina también como que lo toca cuando habla de que existen estos diferentes liderazgos porque las mujeres no estamos todas en una misma no es una categoría homogénea no todas las mujeres estamos haciendo lo mismo ni tenemos los mismos recursos ni sufrimos las mismas desigualdades entonces esto es un elemento clave para poder manejar el tema del liderazgo que como sabemos es un tema que cada vez tiene mayor importancia en los estudios en las políticas públicas en los análisis diagnósticos que se hacen para mejorar las políticas públicas en los proyectos que tienen que ver con la reducción del riesgo de desastres el tema del liderazgo de las mujeres tiene cada vez más importancia pero es sumamente importante que ese liderazgo se vea en su complejidad no es todas las mujeres no estamos en la misma situación y por lo tanto los liderazgos van a ser distintos y para poder aprovechar ese conocimiento que también se ha mencionado de las mujeres ese saber particular de las diferentes mujeres en sus diferentes roles en sus diferentes posiciones es importante tener claro que existe esta complejidad luego me parece muy interesante lo que se ha planteado de que uno ve claramente de que hay una condición que si todas compartimos independientemente de esa gran diversidad que tenemos y es que todas estamos a cargo de los cuidados o sea la mujer está a cargo del cuidado y es desde estos cuidados donde estamos viendo que surgen estos liderazgos eso lo mencionó muy claramente Gloria pero lo hemos visto en todas o sea la mujer es desde ese rol fundamentalmente donde va a surgir una actividad de liderazgo en estos contextos de desastres es porque las mujeres están en el cuidado que van a asumir este rol proactivo de toma de decisión de involucramiento de hacerse cargo de la situación antes de que lleguen las autoridades es una experiencia común a todas yo creo que en todos los países yo hice un primer trabajo hace muchísimos años sobre el huracán George precisamente porque llamó la atención como en la mayoría de las comunidades no llegaba la ayuda y eran las mujeres las que se habían hecho cargo de resolver el problema del cuidado de todo tipo desaparecidos heridos familias sin techo etcétera entonces es desde ahí desde donde las mujeres vamos a saltar a estos liderazgos a pesar de que también Paulina menciona si hay mujeres que están en la política pues obviamente desde ahí también pero yo creo que hay un denominador común y es el tema del cuidado entonces esa invisibilización de esa esfera que es algo que continúa ¿no verdad? creo que Gloria lo menciona ¿cómo a pesar de que ya sabemos de que de que se estudia de que se conoce esa esfera sigue invisibilizada a la hora de de lo que se llama o de lo que podríamos llamar como el poder ¿verdad? porque estamos ahí las mujeres tienen liderazgo a la hora de resolver el asunto de la primera respuesta eso se reconoce a la hora que llegan las autoridades van y hablan con las mujeres ellas son las que les van a decir bueno esto es lo que pasa hay un saber hay un saber de la experiencia como dice Paulina que es experto y que y que ellas son las que lo pueden ofrecer sin embargo pasada esa etapa cuando llega el momento de la toma de decisión en las relaciones y de las y de que se imponga ¿no? el sistema de poder las relaciones de poder cuando vienen los recursos cuando viene la planificación ahí las mujeres se quedan de nuevo invisibilizadas yo creo que el reto está en cómo 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 lidiar o sea cómo es que vamos a hacer esa transformación de de esa esfera reproductiva valorizarla cómo vamos a a dar el paso desde ahí a un verdadero empoderamiento en el sentido de una mayor participación en toma de decisión y en manejo de recursos que es lo que nos daría ese ese paso ¿no? para para que sea transformador para que y que esa transformación que si ocurre porque tenemos mujeres que cambian su 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 rol que que la comunidad inclusive cambia su perspectiva sobre las mujeres después de un desastre y del rol que ellas juegan en en los diferentes momentos pero que sea sostenible que eso sea sostenible que tengamos un cambio de de visión que que permita sostener ese liderazgo eh ahí yo creo que sigue un reto eh en un trabajo que es que en el cual participé en este año pasado eh sobre resistión de riesgo y género en la región nuestra eh se ve como una de las grandes barreras mucha gente lo 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 mencionó en una encuesta que se hizo eh el tema del del patriarcado ¿no? o sea hay un patriarcado hay una visión patriarcal que no cambia eh creo que algunas lo mencionaron también o sea a pesar de todas estas experiencias a pesar de que se comparte este conocimiento se comparten las experiencias algunas mujeres cambian su rol algunas comunidades durante un tiempo eh ven esta visibilizan todo esto lo logran mantener sin embargo pasa el tiempo vuelven a invisibilizarse entonces obviamente eh el tema de la gran barrera del patriarcado ¿no? es está ahí es es el el gran reto que tenemos eh yo creo que mientras tanto eh esta estas experiencias y esta experiencia de este congreso nos muestra que en lo que hacemos grandes transformaciones si vamos logrando eh pasos de avance ¿no? ¿verdad? eh si vemos como este proceso mismo de poder venir a una misma plataforma gente de todas partes interesadas en estos temas es un avance es un avance enorme es una visibilización de todo esto que las mujeres hacemos y de la importancia que tiene eh y de eh volviendo a tomar este esta palabra este concepto de Paulina del del liderazgo alternativo que yo creo que es excelente eh creo que este espacio nos deja ver ese liderazgo en qué característica tiene ese liderazgo diferente ¿no? aquí se habló de sororidad de solidaridad de una ética eh 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 Lucía y María hablaron de 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 ese de de cómo las mujeres tienen otra forma de eh de abordar las problemáticas porque ellas son las que están a cargo de los hijos están a cargo del hogar y quieran o no eh asumen ese liderazgo de otra manera de una manera diferente entonces eh para mí el gran reto es cómo logramos eh eh mantener eso eh visibilizarlo más que sea sostenible que se convierta en parte de una institucionalidad eh eh que 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 perdure ¿no? ¿verdad? y y que se vamos a decir ¿cómo diría? que se oficialice de alguna manera que se pueda oficializar eh ese yo yo pienso que seguirá el reto yo creo que eh respecto al estudio de esta problemática eh el trabajo de Paulina nos deja ver eh cómo eh metodológicamente eh necesitamos eh herramientas eh el hecho de que ellas hayan podido estudiar eh el fenómeno que estudiaron durante un tiempo grande o sea eh creo que que ellas vuelven a los diez están ahí en el momento de la emergencia pero diez años después eh vuelven a ver ¿qué pasa? eso eso es eh una 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 experiencia metodológicamente hablando extraordinaria que es sumamente importante eh y que nos nos permite ver y poder analizar realmente y tener la suficiente información que no la tenemos no tenemos data nuestro gran problema en el área de género es que no hay data desagregada por sexo casi nunca en situaciones de emergencia no se recoge nada así aquí en mi país República Dominicana eh recogemos información de una emergencia y lo que tenemos son datos de personas no sabemos ni cuántos hombres ni cuántas mujeres ni nada ni las edades nada entonces por más que las convenciones internacionales como la CEDAO insisten en que esto es obligatorio que tenemos toda la información eh diferenciada eso no no acaba de ocurrir eh y sigue siendo la gran barrera para cualquier eh toma de decisión calificación etcétera que sea que cambien las cosas pero eh por ejemplo ese hecho de poder estudiar durante mucho tiempo un fenómeno y ver qué pasa si esos liderazgos se sostienen si no se sostienen qué pasó por qué se invisibilizan de nuevo o si no por qué no y cómo se logra eso eso es algo que tenemos que poder seguir haciendo yo creo que es un gran reto ahí en el tema del estudio eh de de estos fenómenos y del rol eh de las mujeres y las diversidades sexuales eh en estos procesos el gran reto está en cómo nosotros podemos eh mejorar metodologías mejorar los procesos de investigación para realmente poder eh tener más información de qué es lo que pasa con estos liderazgos y y por dónde quisiéramos eh ir ¿no? y poder eh eh informar más a los tomadores de decisión que no es que el hecho de que nos informemos necesariamente cambia sus prácticas como sabemos pero tal vez si insistimos más eso eso se irá dando en el tiempo eh que podamos tener más investigaciones sobre esto de esa calidad ¿no? eso requiere recursos y claro de este tipo de eventos que va a generar muchísima gente más que se va a unir a este a este a este interés ¿no? que es apasionante de de qué pasa con con nosotras en situaciones de riesgo y cómo podemos colaborar con con reducir ese riesgo eh y específicamente eh desde esta perspectiva de gente yo me quedaría ahí y no sé si me pasé o no eh pero para entonces ver qué dice nuestro público y cómo reacciona y bueno tener otros comentarios después muy buenas presentaciones realmente las felicito muy muy buenas muchas gracias Lourdes muy interesante muy pertinente todas tus reflexiones eh sí que tenemos algunas preguntas la primera es para Paulina y nos menciona ¿cómo crees que se podría mejorar la participación de las mujeres en gestión de los desastres en sus localidades? Bueno yo creo que hay estas cosas que se entrecruzan algunas de las que decía Gloria por ejemplo el hecho de que algunos países hay avanzado más que otros en la participación política de mujeres y disidencias es un es un factor clave ahí eh sin esos avances institucionales es difícil la participación finalmente porque sabemos que los equipos tecnocráticos y los actores de poder resultan ser fundamentalmente masculinos hombres y género eh y esa es una primera barrera otra cosa que sería interesante para fomentar la participación eh a nivel local es más posible que a nivel nacional eh pero se puede integrar en Chile existen por ejemplo una especie de de grupo de expertos a nivel municipal que se reúne con grupos de la ciudadanía todavía es muy incipiente y lamentablemente depende mucho de cada gobierno local pero es posible participar ahí eso es lo institucional eh me parece también que es muy clave una de las cosas que decía Lucía transformarse en concejala no es un tema menor es como un poco lo que les decía a propósito de las mujeres que terminando siendo acá en Chile ahora candidatas al proceso constituyente y y Gloria también lo mencionaba si no están dentro del aparataje estatal es súper difícil decidir y seguimos en el ámbito de la incidencia ahí también hay un llamado a los cuerpos de tecnocracia que están comenzando a integrar mujeres también y ese factor es clave ahora que hay más funcionarias públicas y más personas en la alta dirección pública que son mujeres esas personas cumplen un rol clave entonces que esas personas vayan a buscar dónde están esos liderazgos femeninos que como decía Gloria decía María decía Lucía decía Lourdes están están siempre organizadas de diferentes maneras e insistir que este este saber es un saber acumulado de muchos años o sea la pandemia no es nueva hay generaciones vivas todavía que vivieron las pandemias anteriores hay personas que sobrevivieron a la segunda guerra mundial hay personas acá vivas en todos los continentes que han sobrevivido a distintos tipos de desastres y ese conocimiento hay que ejercitarlo entonces a nivel local con mayor razón porque hay particularidades en cada territorio que hay que considerar pero ahí el que tiene que hacer esfuerzo son las instituciones como salir a buscarla porque ellas están y han participado y no seguir invisibilizando tampoco que estas movilizaciones estas actividades que relataba Lucía María perdón sí Lucía María y Gloria no son menores si vieron a estas mujeres moviéndose durante cualquier tipo de desastre entonces ya saben quiénes son esas líderes hay que salir a buscarla muy bien la siguiente pregunta me parece que querías tú contestarla Sandra acerca del contacto quieren el contacto de Paulina Vergara sí ya está contestado Paulina yo te mandé un correo tienes ahí luego también había una pregunta aunque era desaparecido que era para Gloria acerca de si cree que en las últimas inundaciones o catástrofes por inundaciones que ha habido en la comunidad de Murcia se ha producido de nuevo ese movimiento de 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 sororidad femenina de liderazgo femenino o no tienes información sobre esto sí sí absolutamente Pilar bueno creo que ya no aparece porque he respondido a a a la participante pero y le comentaba precisamente eso por ejemplo en unas inundaciones tremendas que ocurrieron en nuestra región en el año 2019 yo tuve la oportunidad de trasladarme hasta Santomera que fue uno de los municipios más afectados que está en el límite de la provincia con Alicante y efectivamente cuando llegué allí reviví toda la experiencia que que recordaba de los terremotos de Lorca porque lo que había en en los centros donde se agrupó en ese municipio a las personas afectadas que básicamente eran pabellones deportivos eran mujeres vecinas arremangadas pues lo mismo que pasaba en Lorca no pues habilitando camas para que la gente pudiera dormir en esos pabellones haciendo bocadillos atendiendo a las personas más vulnerables entonces yo yo creo que es algo lo comentaban las ponentes no es un rol muy típico de las mujeres no esa sensación esa necesidad que tenemos de proteger y de proteger a lo más cercano al final queda representado con esa faceta tan nuestra de la solidaridad de la empatía de la sororidad de darlo todo en los momentos de máxima necesidad y si me permites un comentario Pilar es que bueno me han encantado me han encantado las intervenciones de todas las participantes he aprendido muchísimo pero estoy realmente impactada con el testimonio de María y de Lucía y quiero animar a Lucía para que persista en esa iniciativa de empoderarse de formar parte del poder político de convertirse en concejala de su comunidad a mí muchas veces cuando las vecinas y los vecinos me dicen que se sienten alejados de la política que no se sienten representados les digo que es que es justamente lo contrario y sobre todo las mujeres tenemos que participar en política tenemos que ser concejalas de nuestros pueblos tenemos que ser diputadas de las asambleas legislativas de nuestras comunidades autónomas en el caso de España porque solamente formando parte del poder político podemos cambiar las leyes esas son las fábricas de las leyes las iniciativas que pueden cambiar la vida mejorar la vida de la gente y tenemos que estar ahí porque como os decía en el caso de mi experiencia o somos las mujeres las que aportamos las necesidades que tienen que ver con nuestro género o nadie se acuerda si lo dejamos en manos de los varones y no quiero que nadie os ofenda pero es así si hay que pensar en temas de violencia de género siempre somos las mujeres las que ponemos ese tema encima de la mesa porque si no directamente se cae en ello simplemente eso animarla y desearle muchísima suerte y que se necesita lo que sea desde mi experiencia que estoy totalmente a su disposición para ayudarla en la campaña electoral muy bien me parece que ya no tenemos ah sí la Paulina las mujeres que esperaron a los mineros rescatados fueron visibles y crearon red de sostén el ejecutivo convocó al planeta para rescatarlos ellas siguieron en algún tipo de comunidad luego de ese hecho separados sino al igual que los mineros las mujeres de esos mineros no siguieron como una comunidad han tenido más bien conflictos en general en ese caso no pero en el norte sí hay redes de mujeres feministas de minería relacionadas con la minería porque es donde hay una explotación masiva y de hecho una explotación mundial de cobre entonces sí hay redes de mujeres relacionadas con la minería pero no no necesariamente con este caso y ya por último deciros que no hay más preguntas casi todos son menciones a la calidad de vuestras exposiciones y felicidades para todo el equipo de panelistas y también pues muy especialmente muchos ánimos a María y Lucía de casi todos los participantes que también quieren mostrarles su su agradecimiento por su activismo Bueno pues muchísimas gracias a todas muchísimas gracias Pilar por esa labor de moderación gracias Paulina por los análisis que contextualizaron la mesa a Lourdes por esa enorme labor de relatoría que ha hecho y lógicamente a Gloria a Lucía y a María por sus valiosísimos testimonios ha sido un verdadero placer escucharos de verdad un lujo tanto por lo que nos planteasteis como por esos puntos de vista tan diversos del norte y del sur desde la propia experiencia y la academia desde lo que planteáis de los movimientos sociales y la participación política pero sobre todo por esas experiencias y estrategias voy a decir de resistencia tan potentes que han puesto de manifiesto yo creo que lo importante del trabajo colectivo a pesar de los enormes obstáculos que habéis tenido que enfrentar salvando las distancias en los diferentes territorios e incluso esas experiencias de represión también que os animo a resistir y aguantar con ellas yo creo que las características del liderazgo con las que empezaba Paulina que estoy de acuerdo con Lourdes ha sido súper bueno que nos las pusiera encima de la mesa las hemos visto precisamente en estos ejemplos de resistencia y de subversión que habéis planteado y bueno no puedo más que daros una grandísima enhorabuena colectiva por mi parte y por parte del proyecto Yender estamos encantadas con esta mesa y con vuestros testimonios y bueno ya estamos llegando prácticamente al final del congreso ahora tenemos una parte que a mí me encanta que va a ser que en vez de cerrar nosotras con unas conclusiones académicas y más aburridas y metiendo más yo que sé más pensamiento y más y más teoría todo lo que venimos contando pues lo va a hacer Virginia Imad para eso tenemos a Virginia Imad con sus conclusiones y quiero pedirle a mi compañera Ángeles del equipo Yender si está por ahí que active el micrófono y la cámara y nos presente por favor a Virginia muchas gracias aprovecho también la ocasión para saludar a todas las componentes de esta maravillosa mesa de aprendizajes y liderazgos femeninos la verdad que es un ejemplo y un modelo a seguir ha sido fantástica como bueno como las que han precedido este congreso y entonces bueno pues es el momento de presentar de nuevo de nuevo porque el lunes también estuvo con nosotras y con nosotros en este congreso a Virginia Imad Quijera podría presentarla de muchas formas pero aquí está define mejor quién es Virginia es escritora es actriz es narradora es cuentera es payasa profesional es profesora y es clown feminista bueno es un lujo en 1987 es decir ya hace muchos años funda su compañía de teatro Yolari Clown 34 años trayectoria y además ha recibido un premio del que ella está muy orgullosa por eso yo vuelvo a repetir en este momento el premio emacunde a la igualdad en el año 2017 otorgado por el Instituto Vasco de la Mujer por su larga trayectoria defendiendo la igualdad de oportunidades en lo simbólico y en la escena además Virginia Imac es internacionalmente conocida por sus clownclusiones hay que decirlo bien que registró como marca propia una práctica original a medio camino entre la improvisación clown y el análisis institucional tal y como ella apunta en alguna entrevista que he tenido la oportunidad de visionar dice como teatrera y payasa he aprendido a ver desde el escenario lo que piensa el público a través de los ojos por lo tanto en estos momentos finales del congreso precisamente esto es lo que va a hacer Virginia Imac con sus clownclusiones pues de modo es tu momento Virginia esperamos que estés ahí y te esperamos bueno mientras se soluciona el problema para que pueda entrar Virginia quería comentarles que hemos decidido agregar una pequeña actividad más en este congreso y a todas las personas que están conectadas en este momento nuestra compañera Patricia Solís va a poner en el chat un link en el cual ustedes puedan pueden entrar y allí contestar una pregunta respecto del congreso esto nos va a permitir bueno pensar en los aprendizajes que hemos tenido en estos tres días de congreso y de esta manera poderlo hacer también interactivo Patricia me está diciendo que se le colgó el el link así que lo voy a lo voy a colocar yo para que puedan entrar y contestar y contestar ahí lo puse en el chat que puedan entrar y contestar a una pregunta respecto de bueno qué es lo que les ha dejado este congreso en estos tres días así que muchas gracias por la participación también en esta última actividad añadida decía que supongo que no es muy complicado explicar lo que se ve en pantalla pero si os fijáis en las palabras que tienen un mayor peso pues sale conocimiento empoderamiento enriquecedor interseccionalidad sororidad y yo creo que con con bastante potencia también género mujeres inclusión resiliencia aprendizaje interesante fortalecedor esperanzador excelente liderazgo desastres empatía reflexión redes riesgos sale también un lugar Costa Rica fortaleza y bueno todo esto de 56 personas que habéis participado a la que os agradecemos enormemente vuestra participación pero luego al acabar os pondremos las del resto por ahora esto era un pequeño avance mientras esperamos que se solucionen los problemas técnicos y podamos tener con nosotras enseguida a Virginia Imad y sus conclusiones muchas gracias esperamos que enseguida estemos con vosotras otra vez gracias desde aquí para todas las personas los poderes públicos no no solo en los desastres y en la valoración de riesgos el futuro es con las mujeres o no será las mujeres como os descuidéis podemos ser una especie en extinción somos sujetas de derecho y también protegibles y protectoras defensoras sostenemos la vida los territorios sostenemos lo que hace falta para continuar seguramente no todas seguramente no y no digo que no haya hombres que no vengan que vino por aquí ha pasado alguno raro de estos de que dices con las nuevas masculinidades para aquí y las nuevas masculinidades para allá y haciéndose acto de reflexión porque tendríamos no vale muy bien muy bien desde aquí una invitación a que contemplen desde una perspectiva de género todas las políticas especialmente las que protegen la vida y nos sostienen a hombres y a mujeres pero a las mujeres también aunque claro protegernos del mayor desastre no sé si va a poder ser que es básicamente una educación o sea es curioso te tiene que proteger quien te maltrata oye que me estoy despidiendo no sé cómo irme me ha costado conectarme y ahora me va a estar desconectarme que que muchas gracias que gracias por estar ahí aquí y allá entre terremoto y terremoto surfeando los desastres y gestionando el riesgo de la vida adiós adiós compañeras de la clausura buenas tardes ahora sí hemos llegado al final del congreso bueno muchas gracias Virginia por habernos hecho pasar este buen rato por esas conclusiones que han sido insuperables muchísimas gracias la verdad es que es tremendamente difícil tomar la palabra después de Virginia por bueno pues por esa intervención tan clara tan irónica que la caracteriza así que poco más podemos añadir las que las que estamos ahora en en este lado pero quería aprovechar este acto de clausura únicamente para deciros que desde el proyecto Yender estamos muy contentas y muy emocionadas por la acogida del congreso en origen habíamos previsto tres actos un seminario un ciclo de cine sobre desastres y riesgos en Oviedo una jornada iberoamericana en Uruguay con las redes de mujeres y al final la pandemia nos lo trastocó todo como nos ha pasado a casi todo el mundo y tuvimos que repensar cómo hacer las cosas fusionar esos tres eventos en uno que es este congreso iberoamericano sobre género desastres y riesgos que finalmente se tuvo que celebrar online y en vista del éxito de la acogida pues tenemos que decir que la pandemia y el trabajo en red nos ha permitido llegar a una cantidad de lugares que en origen hubiera sido impensable si hubiéramos hecho esto presencialmente pues lógicamente no hubiéramos podido llegar de ninguna manera también deciros que lo virtual pues no sustituye la calidez ni la calidad de lo humano si hubiéramos visto a Virginia en vivo y en directo hoy pues nos hubiéramos reído en conjunto como nos hemos reído cada una individualmente en sus hogares bueno yo espero que en el futuro podamos llegar a encontrarnos y a conocernos personalmente pero creo también que hablo en nombre de mis colegas del proyecto Yender si digo que este congreso se ha convertido en un espacio trasoceánico de debate entre academia ONGs instituciones públicas organizaciones internacionales y la sociedad en general y bueno y eso es con lo que nos quedamos ¿no? y a mí particularmente bueno yo creo que al conjunto nos gustaría que no se quedara aquí que lo debatido adquiriera una dimensión práctica y una transferencia social efectiva que para eso hacemos las cosas ¿no? para en definitiva poder ir cerrando las brechas que a lo largo de estos días hemos identificado y hemos visto que existen en el ámbito del género los desastres y el cambio climático ¿no? bueno yo no quiero extenderme más la verdad porque con el retraso que además hemos acumulado pues solamente me gustaría terminar ya antes de pasarle la palabra a mi compañera Ana Gabriela diciendo bueno o expresando mi agradecimiento a un montón de personas implicadas en la organización de este congreso y sin las cuales no podríamos haberlo llevado a cabo ¿no? en primer lugar a todo el equipo Yender por su trabajo a lo largo de estos años al Ministerio de Ciencia e Innovación por su financiación del proyecto y también de este congreso que es una actividad del proyecto al equipo organizador y coordinador del congreso en particular Ana Gabriela y Ángeles por el enorme trabajo de coordinación ahora les daré la palabra a las dos al comité científico por sus magníficas ideas a la hora de organizar el programa a Espora por su gran labor también desde la Secretaría Técnica que nos ha liberado al equipo de tener que estar encima de todas esas cuestiones que llenan el día a día y sobre todo teniendo en cuenta que esto se ha convertido en un macroevento con más de 1500 personas escritas y más de 500 en las sesiones al equipo técnico que se encargaron de que funcionara todo en modo virtual porque efectivamente esto también fue un enorme reto tecnológico a las entidades promotoras y observadoras del proyecto vicerectorado de extensión de la Universidad de Oviedo programas de género y diversidad de posgrado de género y diversidad al CIFEM ahora mismo le pasaré la palabra a mi compañera también Esther Álvarez como coordinadora del doctorado del programa de doctorado de género y diversidad a Flax Uruguay a la coordinadora de ONGs del Principado de Asturias a ONU Mujeres Uruguay a la Oficina de Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres de las Américas y al Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco gracias por vuestro apoyo desde el comienzo del proyecto y a todas las personas ponentes que habéis compartido con nosotras vuestros conocimientos vuestros puntos de vista y sobre todo y por supuesto a todas las personas que habéis estado en el público por vuestra magnífica acogida ha sido un verdadero placer compartir con vosotras estos días de intercambio y debate muchas gracias de nuevo y hasta la próxima os dejo con Ana Gabriela gracias bueno gracias gracias Sandra como representante de Flax Uruguay y en la organización de este congreso me toca también hablar además de agradecer y me sumo a todos estos agradecimientos que hizo Sandra me toca hablar de la relevancia que tiene para nuestra institución ser parte de este evento hemos tenido una gran participación de personas de nuestro país de los países vecinos hemos podido coordinar también con muchas instituciones y personas de la región de América Latina y el Caribe y eso no solamente que nos enorgullece sino que también nos abre nos abre puertas alianzas y sin duda trabajo en conjunto que a partir de ahora tenemos que continuar ayer recordábamos con Sandra que hace 5 o 6 años cuando comenzábamos con esta andadura mucha gente pensaría que estábamos locas y en Uruguay me tocó explicar millones de veces por qué quería investigar estos temas por qué me interesaba saber más y por qué este tema particularmente en nuestro país que a veces parece que no suceden estas cosas y que el cambio climático es algo lejano o los desastres y los riesgos no están presentes debía de explicarlas a mis propias compañeras de Flaxo en Uruguay del programa Género y Cultura les tenía que explicar por qué abordar esta perspectiva de los riesgos y los desastres era interesante en nuestras investigaciones feministas quiero agradecer a cada una de las personas que contactamos y que como decía Sandra sin su valioso aporte no hubiese sido posible me sumo plenamente a todo esto que ha generado el congreso a todo ese millón de mensajes que nos han llegado durante los tres días este primer congreso esperamos que sea también un mojón para el proyecto Gender pero también un mojón para Flaxo Uruguay para unir un poco más estos dos lugares que para mí son dos lugares en el mundo como es Uruguay y Asturias y además decirles que me encantaría poderme y poder ir a festejar en este momento con un buen asado en el Uruguay o con unas sidras en Asturias y que ya lo vamos a poder hacer sin duda esto es un mojón y no estamos terminando sino que estamos dando comienzo a otra etapa gracias y le doy la palabra a Esther Hola buenas tardes participantes de España buenos días a quienes estáis en Latinoamérica quisiera empezar mi intervención dando las gracias a la organización por invitarme a participar en esta mesa de clausura del primer congreso iberoamericano género desastres y riesgos Gender en mi condición de coordinadora del doctorado en género y diversidad de la Universidad de Oviedo es para mí realmente un honor representar este programa de posgrado un evento como el que nos ha reunido aquí a lo largo de estos tres días por suerte como ya ha dicho Sandra el desastre de la pandemia nos ha bueno de parte nos ha privado del contacto ciertamente pero no ha logrado cercenar ni nuestro ánimo ni nuestras ganas de participar y ha favorecido al menos en parte el que a través de las nuevas tecnologías hayamos podido superar las dificultades hayamos conectado y nos hayamos escuchado más de 1500 personas desde distintos países a miles de kilómetros de distancia entre sí lo que quizás en condiciones óptimas para la celebración presencial de este evento no hubiera sido posible deseo felicitar de manera entusiasta a Sandra Dema y a su equipo de investigación por el éxito de este encuentro un éxito derivado tanto del número de asistentes que se han concitado en él como de la calidad y variedad de las presentaciones y los análisis llevados a cabo por personas de perfiles y ámbitos muy diversos docentes estudiantes muchas de las cuales forman parte de nuestro doctorado investigadoras e investigadores si también investigadores como decía Virginia representantes y trabajadoras de organizaciones colectivas de gestión de riesgos lideresas comunitarias defensoras ambientales de justicia climática entre otras incluida una genial performera todas habéis aportado vuestro gran conocimiento y experiencia desde un enfoque feminista y de género que inexplicablemente todavía no se ha incorporado de manera general en la investigación en el activismo relacionados con los desastres y los riesgos como por cierto tampoco lo ha hecho en otras áreas y espacios socioculturales estoy segura sin embargo como decía ahora Ana Ana Gaby que este congreso es un mojón que puede contribuir a sentar las bases de un cambio de percepción y hasta epistemológico de tal modo que eventualmente no solo se aceptará la necesidad de incluir la perspectiva de género sino que se determinará que es fundamental para cualquier estudio científico serio que aborde las cuestiones de las que se ha hablado aquí y de otras tantas que nos afectan también lo será para implementar políticas públicas y estrategias adecuadas que palíen los estragos causados por distintos tipos de crisis y desastres en las condiciones de vida de las personas y particularmente de las mujeres servirá el enfoque de género como hemos podido comprobar de primera mano a lo largo de este congreso para visibilizar y poner en valor la labor ingente y vital de las mujeres en su lucha por mejorar la situación de sus comunidades porque al contrario de lo que parece transmitirse desde posicionamientos o perspectivas patriarcales no son víctimas pasivas a la espera de ser rescatadas sino que son agentes activos que asumen retos que están comprometidas con la generación de conocimiento con el fomento del uso de las nuevas tecnologías con las que tratan de erradicar las desigualdades estructurales que confrontan las mujeres en sus comunidades también porque desarrollan prácticas de prevención y cuidado con el rescate de hierbas y medicina tradicionales para beneficio de la salud de quienes les rodean porque ponen en práctica multitud de recursos eficaces como las ollas populares en Paraguay para paliar las necesidades básicas de la población local porque contribuyen con su activismo y resistencia a defender la colectividad el territorio y la identidad y porque en definitiva favorecen la despatriarcalización de la práctica política ofreciendo una gestión de los problemas y de las soluciones diferente por todo ello la perspectiva feminista y de género es ya no solo inevitable sino absolutamente crítica tanto en la investigación como en el activismo y quienes no lo quieran entender así estarán condenados a la parcialidad el prejuicio y el sesgo sus análisis y evaluaciones y por tanto al error en sus resultados y soluciones las organizadoras de este congreso han sido unas pioneras en la incorporación de este enfoque al análisis de los desastres y riesgos a nivel general de la investigación en las ciencias sociales que es el área donde se marca su proyecto de investigación sin embargo han ido más allá y también han sido pioneras en dar cabida en este encuentro a las humanidades dos áreas de conocimiento que lamentablemente al menos en la academia caminan a menudo por separado y que como hemos podido comprobar son no solo compatibles sino que se complementan a la perfección al igual que nuestro doctorado en género y diversidad donde convivimos académicamente estudiantes y profesorado de diversas áreas beneficiándonos mutuamente del intercambio de ideas y de las intersecciones que surgen en nuestras investigaciones esta visión complementaria multi y transdisciplinar de los temas ofrece un panorama mucho bueno mucho más enriquecedor si se contempla desde distintos ámbitos que no son excluyentes entre sí la sociología la psicología la educación la literatura la historia la geografía el cine o las artes entre otras disciplinas a las que ha de sumarse necesariamente también el conocimiento y la experiencia de las organizaciones colectivas las organizaciones de base y cualquiera otra con las que podamos conjuntamente forjar ese acompañamiento del que se ha hablado aquí reiteradamente a tejer redes que nos permitan abordar las cuestiones de las mujeres de la manera más holística y eficaz posible mi más sincera enhorabuena a todo el equipo organizador a las y los participantes y a quienes habéis hecho posible este evento espero que esta sea solo la primera de otras iniciativas similares como representante del doctorado en género y diversidad me llena de satisfacción el trabajo realizado por las profesoras del programa en la coordinación y en el comité científico de este congreso Sandra Adema Charo González Ángeles Alcedo y Yolanda Fontanil y de otras que pronto formarán parte de él así como la contribución del resto de profesorado y alumnado no puedo dejar de mencionar así mismo a Ana Gabriela Fernández Saavedra de Flax Uruguay que está a punto de ser doctora esperamos y que es una de las muchas doctorandas latinoamericanas que participan en nuestro programa siempre todas ellas aportando mucha energía mucho conocimiento y perspectivas novedosas que nos siguen enriqueciendo como personas y como investigadoras todas ellas profesoras estudiantes son un estímulo constante y un valioso activo para nuestro doctorado mis mejores deseos para este y otros proyectos futuros tanto de las organizadoras como de aquellas que trabajáis denodadamente para lograr un mundo mejor para las mujeres y a través de ellas para todos los demás muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Esther por tus palabras antes de darle la palabra a mi compañera Ángeles que va a cerrar esta clausura voy a poner nuevamente las palabras que habéis ido seleccionando en 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 esa herramienta que os hemos dejado ya tenemos 136 personas intervinientes no sé si se ve bien ¿lo veis? vale fenomenal y simplemente deciros otro mensaje que se me olvidó en la última mesa que es que estamos creando la red iberoamericana sobre género y desastres y vamos a tener un seminario de trabajo el día 17 de junio a las 12 horas de Chile 13 horas de Uruguay 17 horas de España organizado por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile el Instituto de Paulina que participó en la Paulina Vergara que participó en la última mesa entonces os enviaremos a todo el mundo inscrito un mensaje dándoos acceso a esa reunión así que quienes queráis participar estáis invitadas y quienes no pues nada con desechar el mensaje ya lo tenéis y a partir de ahí ya nos pondremos en contacto más en serio para continuar haciendo esa labor de continuidad de la que hablaba Esther y que ahora os va a comentar también Ángeles Ángeles cuando quieras Muchísimas gracias compañera bueno ya no podemos alargar más este momento como ya habéis hablado habéis hablado también con palabras tan precisas y tan acertadas gracias Sandra gracias Ana Gabriela gracias Esther solamente me queda reiterar las gracias hace un año aproximadamente iniciábamos los primeros contactos recuerdo que hay reuniones por Teams de todo el equipo a ver cómo planteábamos el Congreso si iba a ser presencial o no presencial la pandemia nos iba moviendo continuamente hasta que definitivamente bueno pues aceptamos que fuese virtual queríamos el contacto no era posible queríamos ir a Montevideo está pendiente Ana Gabriela pero no ha sido posible sin embargo hemos descubierto que es posible que mil quinientas y pico personas hayan mostrado ese interés hayan estado en distintos momentos acompañándonos por lo tanto solamente me queda decir gracias gracias a todas gracias a este equipazo tan potente que me acompaña y solamente me queda decir que es un momento feliz ¿por qué? porque no porque vaya a cerrar que bueno después de todo como decimos en Asturias da un poco de penina pero sí porque es el momento de comentarles que comenzamos a trabajar en el segundo congreso iberoamericano de género desastres y riesgos que se acepten ideas proyectos y sobre todo subvenciones por si hay alguien que esté ahí escuchándonos ¿no? y eso también es muy importante así que gracias de nuevo a todos a todas y nos vemos en el segundo congreso iberoamericano sin mascarillas y sin problemas de viajes y seguro que todas y todos mucho más empoderados y dando respuestas a todas aquellas cuestiones que se han planteado gracias gracias